En la neve, multitudes que los siguen al pasar, unas manos poderosas en milagros, que consuelan el dolor de la ciudad, y polvones juguetean en la tarde. La esperanza se aproxima a Nazaret, muchas lágrimas se juzgan en el horror, y el sol de Nazaret, voy a tu pueblo, que siempre se, la luz, la buena fe, que dará el mundo de su poder, que el sol de Nazaret, voy a tu pueblo, que siempre se, la luz, la nueva fe, que dará el mundo de su poder. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! que hemos grito adiós los muertos sobre nosotros la belleza del señor a flor de pie y la fuerza de perdón en sus palabras y sí no 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 el sol le casaré donde al pueblo se caerá el malo la nueva fe que al mar al mundo de su poder Señor y a tu nombre Una huella de sanalas de la arena, multitudes que lo siguen al pasar, unas manos poderosas en milagros que consuelan el dolor de la ciudad y colores juguetean en la tarde. La esperanza se aproximará, salen, muchas lágrimas se juzgan en los ojos, que seré, que seré. Jesús, le cazaré, hoy a tu pueblo recibiré. La luz, la nueva fe, llevará al mundo de su poder. Jesús, le cazaré, hoy a tu pueblo recibiré. La luz, la nueva fe, llevará al mundo de su poder. ¡Gracias! 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 Tus enfermos son sacados a las calles, con los C равas el Señor o la llema. ...al Efendiero que dejó la r distinguished para construir un niemand rocken. Hemos visto a Dios con nuestros otros ojos, la belleza del Señor, la flor de pie, y la fuerza del perdón en sus palabras. Hemos visto a Dios de Nazaret, hoy a tu pueblo decirte que la Dios, la nueva fe, llevará al mundo de su poder. Hemos visto a Dios de Nazaret, hoy a tu pueblo decirte que la Dios, la nueva fe, llevará al mundo de su poder. ¡Gracias!